El despacho de la Primera Dama realizó un agasajo a los comunicadores sociales del país. Conozca la siguiente historia. La Primera Dama Margarita Cedeño de Fernández compartió en un encuentro con directores de medios de comunicación, periodistas, fotógrafos y camarógrafos, en agradecimiento al apoyo recibido al trabajo que realiza desde su despacho de Primera Dama, a favor de miles de familias vulnerables de la República Dominicana. En este día tan especial, donde estamos pues celebrando en familia, como la gran familia del despacho de la Primera Dama que somos y que trabajamos para poder mejorar las condiciones de vida de miles y miles y miles de dominicanos y dominicanas. Y bueno, pues donde ustedes también han sido una parte muy importante en todo este trabajo durante todos estos años. Así es que nuestro mayor deseo es que puedan tener una muy feliz Navidad, sintiendo esa satisfacción que da el saber que hacen también un servicio a su país y que con sus informaciones pues pueden mejorar también la vida de muchos, sobre todo construir un mejor país y una mejor sociedad. Los comunicadores manifestaron su agradecimiento a la Primera Dama por este encuentro especial, al tiempo que valoraron la extraordinaria labor que realiza desde su despacho de Primera Dama. Yo siempre he dicho que la obra del despacho de la Primera Dama, de ella en particular, trasciende partido, trasciende ideología, porque se hace con lo más importante de la vida, que es el corazón. Y ella, ella tiene un gran corazón. Le felicito en mi nombre, en el del equipo de Telenoticias y le deseo un próspero año 2012. Estamos en una época nueva, una época diferente y la sencillez de la Primera Dama me hace a mí sentir muy bien y orgulloso de ser dominicano. Yo creo que este tipo de encuentro ya es una tradición de parte de la Primera Dama, en este momento la doctora Margarita Cedeño de Fernández, de compartir con los amigos de la prensa en sentido general, porque se tiene ya el estilo de que se trabaja todo un año y estos días, como son festivos, pues son apropiados para compartir. Muy bien, muy bien y muy apropiado y muy bien aprovechado. Es un momento en que los que no nos vemos casi nunca por el mismo afán del trabajo, es un momento en que nos reunimos, compartimos, y es un encuentro que verdaderamente se ha vuelto una tradición. Ya tenemos varios años ya asistiendo a este encuentro. Usted ha sido una de las damas que más ha puesto el oído en el pueblo y los medios de comunicación no son más que el enlace entre el trabajo que usted hace y el pueblo que lo percibe. Me siento muy orgulloso de que la Primera Dama, como siempre, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, mi directa amiga, me haya invitado para que yo pueda disfrutar como todos los años de esta fiesta, de este agasajo que ella hace a todos los medios de comunicación. Me siento muy bien y de hecho estamos felices de poder compartir con el despacho de la Primera Dama y sobre todo la admiración que siempre tenemos por el despacho, por la misma Primera Dama, por la labor bonita que realiza para la sociedad. Es que nosotros, los periodistas y comunicadores, podamos, valga la redundancia, compartir fuera de lo que es el ánimo del trabajo y del día a día que es el periodismo tan fatigoso. La Primera Dama es una mujer alegre, solidaria, humana, con un humanismo muy ascendrado en ella y eso es la Navidad, por eso que asocio esta actividad a la personalidad de la doctora Cedeño. Al finalizar un año, que ha sido un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, yo me he regocijado en muchas ocasiones, cada vez que veo el desarrollo de los programas que lleva a cabo el despacho de la Primera Dama, que son programas que lo que tratan es de incluir al ciudadano y a la ciudadana en el proceso productivo que se tiene que dar en la República Dominicana. El despacho de la Primera Dama, más bien la doctora Margarita Cedeño de Fernández, desde que es Primera Dama y desde que está al frente del despacho, siempre ha tomado en cuenta a los medios de comunicación, a sus representantes, para compartir con ellos en este espacio tan hermoso de la Navidad, de un rato de amistad, de amor, de comprensión. Yo pienso que esta es una buena oportunidad para que compartamos en un momento de alegría con la Primera Dama sobre los avances, los desarrollos y las iniciativas que tiene el despacho de la Primera Dama. El evento fue oportuno para que los responsables de mantener informada a la población externaran su mensaje en estas fiestas navideñas. Mucha paz, que haya paz, concordia, que haya amistad, que haya amor, que la gente lo disfrute en familia, que piense que nos merecemos un mejor país en tanto tengamos una mejor familia, que por ahí comienza todo. Nos portemos bien para que los reyes nos dejen, que nos reencontremos íntegros el próximo año, que tomemos esto con calma, esto no es que se está terminando el mundo, son las fiestas navideñas que celebramos cada año, así que feliz Navidad y un próspero año 2012 para todos. Los dominicanos debemos tener mucha fe en el porvenir, mucha esperanza, mucho optimismo y en esta época hacer un esfuerzo para ejercer eso, la solidaridad. Es un mensaje de conciliación, de amor, de prudencia, que el pueblo dominicano sepa encontrar los elementos que los identifican y los valoricen, que les dé el gran valor que ameritan y que se esfuerce siempre por luchar por la paz, por el orden, por la estabilidad y por el imperio de las leyes. La actividad se realizó en el Salón Ámbar del Hotel Dominican Fiesta, donde los comunicadores y reporteros gráficos degustaran un buffet preparado especialmente para la ocasión y participaron en la rifa de electrodomésticos y computadoras portátiles. ¡Gracias!